Señora ministra, claro que tengo un pañuelo para usted, incluso aunque me lo haya dicho así. De hecho, hemos hecho un montón de pañuelos para todas las diputadas del Grupo Parlamentario y para todas las trabajadoras de nuestro Grupo Parlamentario. Los hemos hecho nosotras porque es tan fácil como coger unas telas verdes e imprimir aquello que están diciendo las mujeres argentinas y luego le doy el suyo. Claro, claro que este Gobierno no es quien amenaza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de hecho creo que esto era lo que le dejaba claro al inicio de mi intervención, pero por eso decía lo que era importante que me estuviera usted escuchando, porque pensamos precisamente que la responsabilidad que tiene este Gobierno, cuya voluntad es esta, la de garantizar esos derechos, es hacer frente a la ofensiva que pretende darnos el señor Casado y el PP respecto a una vulneración absoluta de nuestros derechos y de nuestra ciudadanía. Por eso, precisamente, les preguntamos qué piensan hacer, porque entendemos que son poco más de 100 días de Gobierno, pero nos parece que lo que hemos visto siempre a través de la bancada del Grupo Socialista es que hay una completa intención por también hacer modificaciones legislativas y sí, además, por llevar a pleno rendimiento una ley que hace mucho que no está a pleno rendimiento. No tenemos que adivinar que, me decía, que en 2010 precisamente quienes no apoyaron esa ley que garantizaba o nos ayudó a avanzar en la ciudadanía de las mujeres, no hace falta adivinarlo, que no sería difícil, sino que además tenemos hemerotecas y tenemos actas del Congreso que se pueden leer y en las que, bueno, lo que tiene la Cámara del Legislativo es que continuamente nos retratamos. Y esto también es bastante interesante porque, además de decir unas cosas en la Cámara, tenemos luego que llevarlas a cabo y cumplirlas. Mire, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir. Estas tres ideas son sencillas, pero estas tres ideas tiene que garantizarlas un Estado que entienda que las mujeres son sujetos de pleno derecho. Y nos parece que la ley actual de 2010, además de ponerse a pleno rendimiento, puede que también le echemos una pequeña ojeada y la revisemos, porque desde 2010 ha pasado un 15M y ha pasado un 8M y quizás tenemos que empezar a diferenciar un tanto lo que implican los derechos sexuales y lo que implican los derechos reproductivos y profundizar más en ambas cosas, porque me parece que todavía podemos seguir avanzando. Igual que las hermanas argentinas nos miran ahora y que nosotras estamos mirando también cómo son sus luchas, es porque precisamente todas las mujeres del mundo podemos estar avanzando en lo que son nuestros derechos de plena ciudadanía, precisamente porque ahora mismo no disponemos de ellas y por eso tenemos que estar hablando de cuatro asesinadas en el día de ayer, porque no tenemos una plena ciudadanía, las mujeres, en este país y tampoco la tenemos en el mundo. Quiero hacerle una pregunta más, señora ministra. ¿Usted conoce cuál es el itinerario de una mujer que acude a la sanidad pública para realizar una interrupción voluntaria del embarazo? Porque me gustaría, si lo conoce, que entonces nos dijera qué es lo que piensa hacer concretamente el Gobierno, más allá de la aplicación de la ley, para garantizar, por ejemplo, que no se den situaciones en las que se las infantiliza, en las que no se les hace caso, en las que no se las informa, en las que no se las deja decidir libremente. ¿Qué es lo que piensa hacer el Gobierno en concreto respecto a esto? Porque pensamos que este Gobierno, que se dice feminista, pretende, pretende de verdad, tomar esto como una bandera porque forma parte central de las luchas feministas. Y, señora ministra, antes hablaba de la revolución de las pibas y con esto ya acabo, la revolución de las pibas también es llamada la revolución de las hijas. Las hijas han salido a la calle en Argentina, las hijas han salido a la calle en este país contra la manada, contra los agresores sexuales, contra un sistema judicial que hace que padres maltratadores tengan la custodia de sus hijos y hasta le quita la custodia a las madres que están peleando. Y así, luego, nos sorprenden noticias, precisamente como la de ayer, porque la mujer, cuyas dos hijas ayer fueron asesinadas por su expareja, por su padre, había pedido que se la reforzase en seguridad, protección para sus hijas. Y la noticia que tenemos ayer es que hay dos asesinatos de dos niñas y dos asesinatos de dos mujeres. Así que, señora ministra, las mujeres, las hijas, en todo el mundo estamos saliendo a la calle, pero no lo podríamos hacer si antes no hubieran salido nuestras madres y nuestras abuelas. Este grupo confederal es muy consciente de las luchas que le preceden, de la genealogía, y creo que en materia de igualdad hemos sido siempre respetuosas y agradecidas con las leyes, siempre de gobiernos socialistas, que nos permiten hoy estar hablando en esta tribuna, por ejemplo, y estar hablando de un avance en nuestros derechos sexuales y reproductivas. Si este gobierno se va a tomar esto en serio, nos va a tener con la mano tendida y nos va a tener con el grito en las calles para pelear lo que pensamos que es de justicia, y esto sí es su competencia, y que son los derechos de todas. Muchas gracias.